Con esta noche de locos por la radio estamos con toda la onda, con un montón de premios, un montón de noticias. Noticias excelentes que trae el capitán. Estuvo en una reunión espectacular ayer con el señor Dino Samito. Salió todo excelente. Tuve que ceder, tuve que ceder. Bien. No sabe que tuve que ceder. ¿Qué cediste? Sí. Bueno, expliquémosle quién es Samito a los oyentes, porque a veces no entienden los chistes medios internos que tenemos. Mirá, mirá. Y sí. Él. Él, el verdadero capitán. Sí, señor. Es el verdadero capitán. No, no, no. Esto es discusión. Hay que discutir. A los humos era el presidente del club. Claro, exacto. La diente de papá. Sí, señor. Querido Marcelito Jiménez, contanos cómo está esta noche de viernes en San Rafael con el clima. Está lino, está lino. Está lino, Fernando. A ver, ya te digo, la noche de viernes en San Rafael a esta hora tenemos 16, mi número, 16 grados sobre cero. Bien, ¿eh? Tenemos un ráfaga de viento de 45 kilómetros por hora. ¿Cómo rompe el viento? Sí, qué molesto que está. Y el punto de rocío en menos 4 grados. Ja, ja, ja. Bien, bien. Esto está muy bien. La ciudad del sur, que es de acá, de Carlos López. La ciudad de José Carlos López. José Carlos López. 18 grados, también con ráfaga de viento de 20 kilómetros por hora. Y el punto de rocío está en menos 6 grados. No sé qué significará el punto de rocío para las heladas. Noche complicada. Ayer hoy amaneció San Rafael tapado. Tapado. Bajó. Como si fuese un Buenos Aires, un smog. Un Buenos Aires, claro. Es decir, no se veía en la mañana. Neblina. No, no, no. Era como un humo que habían estado prendiendo para las heladas. Bien, bien los tipos. Sí, sí. Se ve que hay alguien que no se levanta muy temprano. ¿A qué hora te levantás? Eso justo iba a preguntar eso. 6 y media, 6.45. No, no. Yo lo... ¿Con alarma o solo? No, no, no. Con alarma y a los amarrones. Con mi mujer a los amarrones al lado. Se levanta, va al baño y se vuelve a acostar. No, porque hay personas que ponen la alarma a las 6. Yo la pongo... 6 y 5. 6 y 10. Soy de esos. Pero hablando de eso... Sí, contando. No tengo que ir a Malargue. Contando. No tengo que ir a Malargue. No tengo que ir a Malargue. Sí, por favor. 11 grados sobre cero. Un viento tranquilito, Malargue, 10 kilómetros. Así que la gente de gráfica visual ahí está tranquila, tomando un fernuque en este momento en la vereda de la casa. No sé si tomó un fernuque. Qué personaje ese muchacho. Y un punto de rocido de menos 2 grados, ¿eh? Para la noche tenemos una temperatura de 1 grado, nada más. Y rafas de viento de 20 kilómetros, así que puede salir la gente tranquila, con el barrilete al pedo, porque no va a remontar el barrilete. Señores, arranca esta noche de Locos por la radio con un montón de premios, regalos. Entonces, empezá a enviar tu mensaje de WhatsApp de audio, tu mensaje al 2604-3357-25. Se empiezan a ir los primeros premios. Ceci, contanos qué premios tenemos para esta noche. Los premios que tenemos esta noche, che, aparte de decir los premios, quiero saludar a todas las costureras que nos están escuchando. Hoy es el día mundial de la costurera. Muy bien. Las que pasan las horas ahí haciendo, ropita, tomando medidas. ¿Cuál era el tema, Cecilia, que había de la costurera de chiquititos? ¿Cómo era? Había un tema de la costurera. Pero Alma Vieja no. No, no, no. Seguía lo buscamos para Alma Vieja. Era un tema infantil. Era un tema infantil de la costurera. Sí, no me acuerdo. Ya va a venir a su memoria. Quería, Ceci, contanos un poquito. Bueno, vamos con los premios. Una previa botella tequila Orujo, ¿cómo sería eso? Y una botella... Previa tequila... Es para que hagas la previa con una botella de tequila que retirás en Orujo, en Bernardo de Goyes, en 130. Sí, esa es la... Había el tema de las comas, las pausas, le tiramos la boca, vamos por la izquierda, vamos por la derecha. Ah, bien, bien, bien. Vos podés, vos podés. ¿Pero se puede consumir también ahí en Orujo? No. Sí, no, es expendedora de vida. Esa puede. Tiene una pequeña barrita que... No, ahí se atiende, atrás no hay nada. No hay nada, sí. Está cerrado. Un abrazo para Fede y toda la gente de Orujo. Realmente funcionó en un momento en verano, antes, pero ya no funcionó. En verano, pero estamos en primavera. Ya hay depósito. Noche fría. Noche fría. Gran san... Fueron sanadores el viernes pasado con el Capi. Sí, mirá cómo estoy. Como bien. Nuevo. Como bien. Sí, ¿cómo está el tema de la muela, Capi? ¿Está mejor? No está más. No está más la muela, pero usted está mejor. Yo estoy fantástico. Qué grande. ¿Cómo vino el tema de Ratón Pérez? ¿Vin? Complicado. Estamos... Estamos... Fue una muela aparte. Viste que las muelas siempre es más plata. Es más cara. Es más cara, pero yo pensé que iba a venir en dólares. Nada. Sí, Álamo, no se me duerma. Escuche los premios que tenemos. No, no, estoy mirando acá atentamente. Bien. Bueno, dijimos, una previa botella tequila Orujo. Una cena para dos personas en ritual, donde hacemos la fiesta el 2 de diciembre. Sí, señores. Para el día sábado, ¿eh? Sí, la cena. Álamo, bien. Che, la pastillita para Selena ahí, Álamo. Un lomo de New Yalaco. Qué grande. Un lomo con papas fritas, sabor a mí. Bien. Una bolsa de alimento, 15 kilos de Mascotas Center Shop. Dos auriculares que son geniales, me pasaron ya la data de ganadoras, chochas están. De celulares San Rafael. Sí. Una orden de compra de mil pesos de origen natural. Qué grande. Son los premios de esta noche. Los premios de esta noche. Sí, y viendo a Marcelo Álamo cómo ha arrancado la noche, tengo que saludar a todos los psicólogos. Sí, señor. Amigos y no amigos, que ayer fue el día, pero en especial a Flavia Mañas. Saludos grandes. Y decirle, Flavia, que ya tenés... Ya tenés seguramente, en breve, se estarán comunicando. Marcelo Álamo ahí, para el tema de los botonitos. Sí. Sí. Porque tiene como una... Sí, tiene como un toque. Che, Flavia, estás invitada, si nos estás escuchando, para la fiesta del 2 de diciembre. Marcelo te va a hacer llegar la tarjeta, porque tenemos que invitarte, Flavia querida. Che, recordá, 2604-3357-25, tu mensaje de audio. Para empezar a llevarte los mejores premios. Tenemos una noche espectacular con un músico, un compositor, cantautor, que nos doy cita esta noche. Una noche de lujo para Locos por la Radio. Con nosotros va a estar... No, no, vamos a adelantar, tiene que estar llegando en unos minutitos. Una noche, yo creo que increíble. Querido Capitán, contanos un poquitito, así muy chiquito, ¿cómo fue esa reunión con el señor Dino Samito? Bueno, una reunión que en principio tengo que admitir que andaba como apichonado. De como ir a jugar al Morumbí, viste, cuando está todo Brasil ahí. Sí. Y el Palmeira, a estadio lleno. Pero dije, perdido por perdido. Sí. A jugar. A jugar. 4-4-3-3. Claro, 4-4-2 y colgó al travesaño. Le puse el colectivo atrás, bien, bien Samito, bien, la verdad que accesible. Estuvimos negociando ahí y sacrificé mi viaje a Qatar, que me dijo, ya tenía todo listo. No. Me preguntó, venís por el tema de Qatar. Habías hasta solucionado el problema de la muela. O sea, ibas... La muela tenía la vacuna, tenía el pasaporte al día. Sí. Y le dije no. No. No vengo pues. Vengo a relegar. Sacrificaste. Vengo a relegar el viaje a Qatar. A Qatar fue cualquier otro día. El otro día también, cuando llegué con usted a Moscú, la moza le dijo, usted vino por el tema de Qatar. Qatar, sí. Y pasa que estaban las botellas todas al fondo. Bien, Martí. No, me hace quedar re bien. Y bueno, nos brindo todo su apoyo para la fiesta del 2 de diciembre, que todo lo que tenga aquí en Radio TV está a disposición nuestra para que podamos hacer la fiesta el 2 de diciembre. Fiesta 2 de diciembre, nos despedimos, termina este ciclo maravilloso, esta aventura desde 2022. Nos juntamos en ritual, señores, en ese parque fantástico, el Sarmiento Llameguino. Reventamos la noche. La noche... No podemos adelantarles algo. No, no, no. ¿Qué quiere adelantar? ¿Qué quiere contar? Cuéntese. Y lo que va a pasar un poquitito esa noche. Cuente, cuente, cuente. Van a ver cantantes. Un show, va a ser un show con todas las letras. ¿Qué cantante va a ir? Estamos trabajándolo. Estamos entre Luis Miguel, Bisbal. Pero podemos confirmarle a la gente que en ese lugar vamos a tener unas pantallas gigantes. Sí. Las consiguió, veo que consiguió las pantallas muy bien. ¡Qué grande, bien, Cés! ¡Fuerte el aplauso para Cecilia Blanco! Esa es la sorpresa que la tenían guardada, bien. ¡Qué grande! Bueno, un kilomón y nos cachemos pantalla. No, yo dije si se podía confirmar. Ah. Te estoy preguntando a vos. Confirmado proyector esta tarde, ¿eh? Confirmado proyector todo. Proyector y pantalla. No, pantalla no clima, pero la pantalla se puede adaptar. Bien, bien. Sí, siga confirmando. Tenemos visitas VIP. Cuéntenos, ¿qué visitas tenemos? ¿Son las que tocan la voz? A ver, no, no. Ollentes. Ah, por supuesto. Un oyente ya reconfirmada y también están obviamente súper, súper invitados a esta fiesta que va a ser terrible. Terrible. Van a ver regalos. Sí. Uno, uno. No, pero va a estar bueno. Listo, no adelantemos más. Me parece a mí. O sí. No, no, vos manejalo vos. Si usted quiere seguir adelantando. Me encanta. Adelante, adelante. Es que los oyentes quieren saber, obviamente. Cuente la música que vamos a poner en el orden. No, 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 no. Aquellos oyentes que quieran asistir a la fiesta. Sí. Vamos a estar durante el transcurso del mes. De noviembre. De octubre que queda. Y noviembre. Noviembre. Sí. Vendiendo tarjetas. Ya después les vamos a dar por privado. Si quieren acarrimarse a la radio, después vamos a coordinar para que puedan adquirir la tarjeta y puedan asistir a la fiesta de Locos por la Radio, de Dial Radio TV, ahí en Ritual. Ritual. El 2 de diciembre y gran fiesta de cierre de diciembre. El tema que tenemos que comentar es que estamos hablando más o menos 140 personas, 150 máximo. Sí, por la capacidad del lugar. Por la capacidad del lugar y 60 lugares, 70 ya están ocupados. Exactamente. Señores, arrancamos esta noche con un Locos por la Radio, 2604-3357-25. Empezá a mandarte un mensaje de audio. Se viene la primera consigna de la noche. El primero que responda se lleva automáticamente la botella de tequila. Primera consigna de la noche. Porque estamos en la previa del Día de la Madre. Sí, señor. Entonces vamos a preguntar una pregunta relativa... A las mamás. A las mamás. Ah, bien. Bueno. Gracias por la aclaración, querido Marcelo. La de la mía, la botinera no entra, ¿no? Para el otro programa. Ah. Sí, esa entra para el otro. Querida Cecilia, ¿cuál es la primera consigna para que el primero que responda se lleve la botella de tequila? Sí, queridos oyentes, si están ahí, presten atención a esta primera consigna que tenemos. Y guarda que estamos atentos y a full con los mensajes, ya están llegando mensajitos. Estoy mostrando la botella de tequila. Sí, invisible, pero está, ¿eh? En Orujo. Bueno, la primera consigna. ¿Cuál es el nombre de la madre de Homero Simpson? Muy bien, ahí. Yo lo sé, Carolina. Muy bien. Che, el primero que nos cuente con audio el nombre de la mamá de Homero Simpson. Para los fanáticos de esos dibujitos animados que son un boom, o sea, no pasan de moda nunca. Los detesto. ¿Por qué? Los detesto. Creo que en mi vida, haciendo zapping, habré visto un capítulo y medio desde que salieron hasta ahora. No me gusta. ¿No te gusta? Bueno. Chicos, escucharon, al capitán no le gusta. Está bien, no le gusta. Tenemos los primeros mensajes, señor Alan. Bueno, pero no me pongas acá. Hola, hola, chicos, hola, chicos a la mesa. Hola, Marcelito, ¿cómo estás? El Diego habla, el Diego Quiroga, ¿cómo estás? Bueno, nada, quería decirte que si está la posibilidad de que me gane algún premio. Este es mi número, mañana es mi cumpleaños. Así que, bueno, nada, quería darles un abrazo grande para todos y que tengan buen programa. Un abrazo grande. Gracias. Diego Quiroga de Bush, un abrazo grande, hermano. Ya estás participando, Diego, por los premios acá de esta noche. Sí. Y bueno, en la previa, que tengas un muy feliz cumpleaños mañana, compadre. Feliz cumpleaños, Diego, mañana que sea espectacular, que se cumplan todos tus sueños, que lo cumplan feliz. Señores, 2604-3357-25, siguen llegando mensajes. Hola, buenas noches, loco, Polarradio, ¿cómo andamos? Hola, Lucas, con el 520, ¿cómo andas? Fabio, Marcelo, Ceci, Capitán. Hola. Qué buen viernes hoy, a romperla toda como siempre, con buena vibra. Y nada, chicos, como siempre, acá escuchándolo, y firme con ustedes. Así que, a romperla, a romperla, y a romperla. Gracias. Todos los viernes. Gracias, Lucas. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, y bueno, venida a la madre para todas las mamás. Así que, que pasen un lindo domingo. Gracias, Luquita, querido. Nos vemos, y que tengan buenas noches, chicos. Gracias, Lucas. Hola, buenas noches. Ahí, ahí, sigue. Sigue, sigue, ¿tenemos audio? Vamos, largue. Hola, la madre de Homero Simpson se llamaba Mona Simpson. Sí, señora, se acaba de ganar la botella de tequila. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, no te la puedo creer. No, 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 no. Decime la terminación de su número de teléfono. Número de teléfono. Dice, acá, bueno, había escrito antes, DNI 029, pero dice, hola a todos, al equipo de Loco por la Radio, soy Daniel, pero ahí habla una chica. Claro, claro. Le prestó el teléfono. Mandanos un mensaje urgente, porque lo volvemos a sortear. Con tu nombre, y bueno, el número de teléfono lo tenemos. Pero, no, pero tengo 029. Es 060. Entonces tenemos que ir con la segunda consigna de la noche, porque la primera... Sí, vamos. Qué rápido, che. Esta noche es muy rápido. Hoy largamos todo, ¿no? Todo, todo, todo. Todo y más, todo y más. Buenas noches, Loco por la Radio. La mamá de Homero Simpson se llamaba Mona, Mona Simpson. Sí, Mona Simpson. La invitación es muy linda del programa, saludo a los cuatro. ¡Gracias! Y terminación DNI 762, Silvia. ¡Cinthia! ¡Oh, no, Silvia, Silvia! Vos anotá, vos anotá, pará. No nos apuremos. Ya empezó. Anotá a todos los que acierten el nombre de la mamá de Homero Simpson. Pero la... No. ¿El primero qué? Claro, hay que respetar la palabra de Fer. No, no, no. ¿Usted dijo el primero qué? Sí. ¿El primero qué? ¿El primero qué? No, porque si no... Mirá, les cuento, ¿qué pasa? Son las 12 menos 5, che. Y vamos a seguir con la misma consigna. No. No. Está perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa. Bueno, no dijiste nada. Ajo de agua, la que lo completó es... Muy bien la respuesta de la primera, pero no sabemos quién es. Claro. Listo. Se va con la segunda. ¿Cómo se llama? Silvia. Silvia. Con un... 762. 762, querido Álamo. Buenas noches, loco por la radio. La mamá de Homero Cinso se llamaba Mona. Mona Cinso. Sí. Felicitaciones, muy lindo el programa. Saludos a los cuatro. Bien. Mi terminación de N.I. 762, Silvia. ¡Cintia! 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 Bueno, Cintia, Silvia, no vamos a discutir. No escucho ni el 762 ni Silvia. Tengo mucha descarga, no sé qué está pasando. Son tres contra una, igual. Que escuchamos Silvia. Bueno, listo. Silvia... Ahí está. Se ganó la botella de etiqueta. Nos vamos a la segunda consigna de la noche esta noche. Entonces estamos para Fernando que Daniela con el 8.53 ganó la botella de tequila. Daniela no, Cintia. Bueno, escuchate con el caso, lo mismo. La segunda consigna, que el que responda excelentemente bien se lleva el lomo... Y deje. El nombre y la terminación de Dene. Si no te llevás el tema de Arjona, fuiste tú. Claro, fuiste tú. Fuiste tú. Se lleva... No, pero no es para qué cante. Se lleva el lomo... El lomo, no el loco. El lomo de sabor a mí, al que conteste, negra, ¿qué consiguió? Ah, es cierto. Según la consiguió. ¿Dónde está Saboramín? No, me quedé pensando en el premio. Venía Bayofet, 655. ¿A ver qué se encuentra en Saboramín? Milanesas, lomos, papas fritas, hamburguesas, chivo, lechones, cordero... Tremendos lomos que hacen los chicos. Sí, mirá, mandan un sanguchito ahí, un... ¡Qué bueno! Muy bien, una picadita, qué rico. Yo vengo, yo comí de Xalaco, señores, estoy... Sí, sí, hemos comido de Xalaco. Muy buenos ravioles. Se merendo ravioles, me traigo. Sí, excelente, recuerde. ¿Por mucho queso te gusta? Yo pido tuco con ravioles. Sí. Tapo de queso. New Xalaco, el restaurante tradicional de San Rafael, en la esquina de Avenida Hipólito Yrigoyen y Moreno, señores. Che, no se nos ha preguntado cómo está el tema del concurso de Caraboc. Yo estuve en la semana anterior y estaban cantando ahí. Estaban los días jueves. Los días jueves Bay Caraboc. Lo tenemos que ir a visitar. Sí. Habría que hacer una noticia para ver cómo estamos. Nos hacemos un ratito, vamos. ¿Y por qué lo invitaron a comer ahora, por ejemplo, a... Porque usted... No, no, no. Usted dijo 20, 40, comiendo. Listo. ¿Qué querés que tengamos una tarjeta? ¿Vos a la tarjeta? Ah, la invitación como te lo hicimos. ¿Te lo ibas a pagar vos? No. ¿Ya la cojo? Claro. ¿La cojo? No, yo estaba en otra, chicos. Señores, segunda consigna de la noche para que se hagan al creedor del lomo de sabor a mí. Segunda consigna. A ver, uy, esto es re, re, re de mamá. ¿Qué mamá no se ha visto una novela? Sí, olvídate. Bueno, ¿quiénes fueron los protagonistas de la famosa telenovela La extraña dama? Sí, si no saben contestar... A ver... Me acuerdo hasta el tema de esa novela. Bueno, ¿ves? No lo cantes. Ahí arranca. Dejalo que sea libre, vuela. Está dispuesta a vencer... Claro, sí. No, que bueno. Es muy alto. Tiene la parte del final, que es la mejor parte que te sale. No, claro, yo manejo muy bien los falsetes. Señores, segunda consigna en el aire. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la famosa telenovela argentina La extraña dama? El primero que conteste correctamente se hace acreedor al lomo de sabor a mí. Recordamos que aparte tenemos la orden de compra de origen natural, ahí donde atiende... ¿Quién, Ceci? El gordito simpático. Ale, Ale. Ale Ramos, querido. ¿Qué se encuentra en origen natural, querido Marcelito? Se encuentran todos productos saludables para el organismo, ¿no es cierto? Y su única dirección es... Es... Quiroga 1322. Es Avenido Calle. Es Avenida Quiroga 1322. Ahí en la entrada del barrio de mi... Sí. Vos vas medio perdido, no sé qué, si vas como yendo para el oeste, a la derecha vas a ver origen natural y la sonrisa del gordito simpaticón, entras como a trompado. Ale Ramos. Che, lo vamos... Hoy lo quiero llamar a Ale Ramos, que nos cuente un poquito cómo le cae esto. Querido Marcelo, ¿tenemos mensajes? Sí, señor. Vamos largando para desagotar. Sí, porque... Por ejemplo, el del sanguchito del salame ese. La mamá de Homero Simpson se llama Mona Simpson. Bien, felicitaciones. Le robaron la billetera acá, pollo. Ya pasó, contanos, seguimos. Aguantá que está cargando, porque cuando vos hablás, ahí salen al toque. Ah, bien. Hablá, contalo. La consola... Mona Simpson, no hizo la extrañada. No, Mona Simpson ya se lo ganaron, bien. No sé quién era, era Cintia... Hola, Ceci, Marce y... Capichán, ¿cómo...? Somos cuatro. Epa, ¿quién nos llama? Están llamando. Aténdelo a ese. Aténdelo y pásamelo. A ver quién es. Aténdelo y pásamelo. Se van a buscar. Hola, locos por la radio en el aire, ¿quién habla? Hola. Hola. Suena el teléfono y voy como un loco, se encuentro... ¿Quién habla? ¿Quién está por ahí? Hola, hola, hola. A ver, el muchacho ese que tiene dedo de chorizo que quiso mandar un audio y le pegó a la llamada. Bueno, cortando y seguir participando. San Rafael 101.1, Malargue 103.9, General Alvear, la ciudad de José Carlos López 104.1 en el mundo. Encontrarnos... ¡Ah, ven! ¡Llama! ¡Pas triple W! ¡Esto es la llama que llama! ¡Punto dialradio punto TV! Señores, se viene la visita de la noche, se viene esta espectacular visita que vamos a tener. No sé la visita que está afuera, que está llamando. ¡Capaz! ¡Ay, no! ¡Usted nos vio! ¿No será la visita que está llamando? ¡Che, me voy, dice! Llamo, llamo y no me atiende. A ver, a ver... ¡Ah! ¡Hola, Ceci! ¡Marce! ¡Marce! ¡Y... ¡Capitán! ¿Cómo les va? Yo no estoy. Bueno, espero que esta noche salga un lindo programa como siempre. Bueno, quisiera participar por algún premio y creo que mona es. Sí. Bueno, les dejo un besito, mi 3, 890. Lucy, Lucy. Lucy, te queremos un montón. Lucy. No hay el nombre de una, María Rosa Rayo. ¿No? No. No, Lucy. Chicos, fue una telenovela que les voy a contar. ¿En qué canal la pasaban? Y depende de dónde vives. Y después de haber sido Canal 9. Pero acá, en Argentina... Canal 9. El ex... No, la pasaban en... No, no, no. La pasaban en Filipinas y a la tarde las madres se tomaban el avión. Se está tomando el pelo. Y no. No, el canal de Romay. Canal 9. Canal de Romay. El canal de La Palomita. La Palomita. Le voy a recordar, una telenovela, la telenovela que más exportó al mundo. Se mandó a Israel, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a todo el Caribe. A Gush. A Gush, a La Llave, a Malar, a San Rafael, a Alberta. No sé si a Gush, ¿eh? Nosotros generalmente manejamos novelas mexicanas y colombianas. Nosotros ahí, la industria argentina todavía a Gush no la dejamos antes. Se maneja cada cosa en Gush. Más vale no aclarar. Sí, no, no. Se maneja en Gush. Ey, ¿qué pasa con Gush? No, no. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que se tengo que volver. Arranca el torneo de vuelta. Vamos, Gush, el lamento. Sí, 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 sí. Che, chicos, mensajes de audio, 2604-3357-25, no te arrepientas. Acá hay un reclamo de la que mandó el samuchito este. Defensa del consumidor. Dice, comandante Sala, si lo pasan cuando quieren los mensajes. ¡Uuuh! Este está... ¡No! Como vamos pasando mensajes en el orden que van entrando. Le han tocado los huevos, Leona, le han tocado los huevos. Volve a participar, decinos. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la telenovela tan famosa, La extraña dama? Y te volvés a ganar otro premio. Seguimos compartiendo, loco por la radio, señor. ¿Quién? Tuvimos una nota que nos quedó colgada la semana pasada. Estuvimos con Marcelo, que se puso la 10, la semana pasada. Y estuvo visitando, si usted lo busca, estuvo visitando a uno de nuestros queridos auspiciantes. Estuvo en La Guarida, ahí en la República de Alberdi. Señores, telón en La Guarida. Hola, sí, buenas tardes. Estamos aquí en la República Nacional del Barrio Alberdi. Acá en la calle Pichincha, el 1020. Con otro de los auspiciantes de acá de Locos por la Radio. Y bueno, vamos a ingresar al local despacito. A ver si puedo encontrar a la dueña, al dueño, no sé qué. Bueno, a ver. Estamos mirando. Acá en el local de La Guarida. Tenemos, como vemos, de todo para las mascotas. Tenemos aquí un cliente espectacular que ha venido a comprar. Y tenemos acá a los perros que vienen solos directamente a hacer su pedido. Porque la gente viene... Bueno, seguimos aquí en el programa de Locos por la Radio. Visitando a otra de nuestros auspiciantes. Aquí tenemos, mirá. Tenemos a Trueno. Hola, Trueno, ¿cómo te va? Y tenemos a Laura. Una de las auspiciantes que ha confiado en el programa. Laurita Jiménez. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Bueno, me encanta tenerlos por acá. Me encanta la radio, el programa. Los escuchamos todos los viernes. Así que lo mejor para ustedes. ¡Qué amor! Y pedirles ser parte de este proyecto. Que, bueno, espero que se proyecte y se prolongue en el tiempo. Laurita, mirá. Nosotros siempre decimos que hoy ahí se divide en dos hemisferios, digamos, la venta de alimentos. La parte occidente para el lado de Mascotas Center Shop. Por supuesto. Y la parte del este para todos los perros que se alimentan acá en la guarida. Pero bueno, decinos, ¿qué tenés para ofrecer? Danos algún teléfono de contacto. Trabajás con redes, trabajás en Instagram, Facebook, cosas para que la gente te conozca y te pueda contratar y, bueno, y vender tus productos. Bueno, nosotros estamos en el barrio Alberdi, en la calle Pichincha al 10-20. Y tenemos todo para la mascota, variedad de alimentos para perros, gatos. Los esperamos. Hacemos un oficilio sin cargo. Se pueden contactar con nosotros por cualquiera de las redes sociales, por Facebook o Instagram, con la guarida. Y, bueno, como siempre, brindándoles lo mejor. Y, por supuesto, un saludo para los chicos de allá, de la calle de Don Funes. Bueno, éxito para todos. Bueno, Laurita, muchísimas gracias por atendernos. Tenemos, Trueno, otro cliente satisfecho acá con la guarida. Y, bueno, como decimos siempre ahí en Locos por la Radio, acá podés venir, te puedo atender Laura, te puedo atender Bautista, te puedo atender Alejo. Y, cuando tiene Franco, también te puedo atender Tomás. Así que, bueno, buenas tardes. Seguimos con más auspiciantes de Locos por la Radio. Gracias, Laurita. Chao, y dale, fa, chao, y dale, fa, chao, y dale, fa, chao. Oye, Marcelito Telón Jiménez, ¿me podría hacer la misma? Sáquese los auriculares, por favor. Y hágame la misma carita esa de... ¿Le faltó el decime carna? Interesante. ¿Por qué no miraba? ¿Por qué no la miraba a Laura cuando la hacía el reportaje? A ver, le voy a explicar. Contá. Había salido por primera vez a hacer notas. Sí. Y me habían dicho que, bueno, el teléfono... Programa 19. La cámara, la cámara. La cámara, la cámara. Me habían dicho que la cámara la tenía que poner de cierta manera. Sí. Entonces yo estaba más enfocado en yo salir y la tuya en, digamos, enfoco. Vos querías salir bien. Vos querías asegurarte de vos salir bien. Obviamente. Podemos hacer la secuencia. Ahí voy, mirá. Sos un ídolo, eh. Vamos a representar acá la... Yo soy tu hermana, ¿eh? Es mágico. No va a tomar la cámara. Yo soy tu hermana. Este es el micrófono. Yo soy tu hermana. Ese es el micrófono. Hola, sí. Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes. Buenas noches. Estamos acá con Cecilia Blanco. Representante de bus en donde ella da sus clases de gimnasia. Buenas noches, Cecilia Blanco. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Bien. Acá está. Sí, doy clases. Hace un año y tres meses nos ubicamos en... ¡Belleza, nene! ¡Belleza! Estoy martes, jueves y viernes, de quince a dieciséis. Le estaría chupando un huevo a lo que está diciendo. Interesantísima la nota con Cecilia acá, Blanco. Me quedó clarísimo a todos, creo que a los oyentes también. Así que, bueno, no esperes más. Arrimate por ahí por el gimnasio de Ceci. Ahí tenés de todo. Podés hacer gimnasia rítmica, podés hacer abdominales, podés hacer bolitas, de todo eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vos tenés que mirar allá porque así... Claro. Bueno, muchas gracias por venir a visitarme. Bueno, cuando quieran una clase para Locos por la Radio, los espero. Y muchísimas gracias por la nota. Gracias. ¿Cómo era tu nombre? Así fue. Señores, seguimos aquí en Locos por la Radio, 2604-3357-25, compartiendo esta nueva juntada de vidas. Querido Álamo, le pasé un teléfono. Bueno, si usted está amable, me lo puede marcar porque necesito comunicarme con esta señorita de allá de la ciudad capital. Mejor representación imposible, Blanco. No sé, se me ocurrió en el momento, viste, que como tenemos cámaras, obviamente, los oyentes nos pueden ver y nos pueden escuchar. Está bueno también para jugar con eso. ¿Le gustó la nota? Muy linda la nota. ¿Le gustó la nota? Sí. Pero mirá, la próxima vez mirá al que entres. A la persona que entrevistamos. Como que te interesa lo que te está diciendo. Es más, hay días de la semana, por ejemplo, cuando voy a trabajar. Sí. Si voy temprano, me subo a la torre ahí de tribunales para ver qué tal se ve San Rafael sin mí. Digamos, un rato, miro y después ya me voy tranquilo. ¿Tenemos comunicación, Álamo? Sí, sí. Vamos, lárgame a ver si me contestan, por favor. Que debo a esta llamada desde el principio del ciclo. A ver, tres segundos. Yo creo que va a contestar. ¿Lo conocemos? ¿La conocemos? Yo creo que no. ¿Hombre, mujer? Mujer. Mujer. Vamos a ver. ¿Hola? Sí, buenas noches. Nos estamos comunicando de Locos por la Radio con... ¿Estamos hablando con Noelia? Sí, con esta misma. Hola, Noelia. Acá te habla tu primo mayor, querida hermosa de mi vida. ¿Cómo estás? Bien, primo querido. ¿Cómo estás? Bien, Noelia. Bienvenida a Locos por la Radio. Recibí un mensaje que nos estabas viendo. Quiero saber un poquito... ...de cómo se escucha, se ve Locos por la Radio en Mendoza Capital. Estamos acá con el capitán, que te lo presento, Cecilia Blanco, la Negra Blanco, y el señor Marcelo Jiménez, a quien le estaría chupando un huevo, generalmente lo que dicen los demás, pero... Pero él se ve muy bien en cámara. Se ve muy bien en cámara. ¿Cómo nos estás viendo? Los cuatro, los cuatro se ven divinos. Los cuatro, y se escuchan perfecto acá. Bueno, perdón, Noelia, perdón. ¿Qué tal? Fabio te habla, el capitán. Hola, Fabio. ¿Cómo te va? Disculpame, ¿vos nos estás viendo en estos momentos? Y ahora no, porque justo estoy hablando por teléfono. Pero bueno, recién sí. Sí, claro. Sacame una duda, ¿salgo tan lindo como me veo acá en el estudio o mejor? Yo creo que personalmente debe ser más lindo. No, soy una cosa loca, incontenible. Por eso. Mirá, mirá. Primer plano para el Capi. A ver, ¿qué perfil? ¿Cómo se ha venido? No, no, no. No, tremendo. Se nota que se mejoró. No, quería comunicarme con vos para saludarte a otra vez tuyo, a mi querido tío Oscar y a mi querida tía Fini, a toda la gente de allá. Y agradecerte porque sé que nos has acompañado desde el primer programa. Exacto, siempre. Así que bueno, y ver cuándo... Haciendo el aguante. ¿El 2 de diciembre la que la tenemos acá? El 2 de diciembre, no, no la he invitado, la verdad no la he invitado. ¿Y qué estás esperando? La tenemos ahí, dale. 2 de diciembre, no la he invitado ahora, los cuatro. Bueno, invítala, negra. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, espero que te haya gustado la incorporación del loco de acá. Sí, por supuesto. Bueno, soy una loquita más. Hacía falta una mujer, hacía falta una mujer trastornada. Una trastornada, sí. ¿Por qué? La mordré, la mordré. Y bueno, una mesa se mantiene con cuatro patas. Bueno, estás recontra invitada a nuestra fiesta de fin de año y nos ponemos medio melancólicos. Viste, queremos a todos, sí, que vayan todos. Pero vos, en especial, te queremos el 2 de diciembre en ritual. Sí, no. Cae viernes, así que andá agendando en tu... Vamos a agendarlo. Vamos a invitar a Noelia y a Claudia, las vamos a invitar a la fiesta, siempre y cuando se comprometan públicamente a no contar historias mías de joven. ¡Y! Pará, 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 pará. No, ¿sabés qué, Noelia? Sí, sí, porque vos le hiciste contar a mi hermano que vomité. Que a mi vieja, que no sé, que me peleé no sé con quién. ¿Y por qué yo no puedo...? Porque vienen siendo mis hermanitas menores. Queremos conocer tu vida, Fernando. Tu vida antes de la radio, digamos. Bueno, pero tu hermano la contó solo. Se la preguntó él. No, bueno, pero vos me preguntaste. Yo no quiero que Noe vaya a contar cosas mías de joven. Primero, yo era un chico muy centrado, muy tranquilo. Yo también. Por supuesto, por supuesto. ¿A qué le temés? No, pero por ahí se le ocurre decir alguna barbaridad, qué sé yo. No, pero si le hace un chico tranquilo, no debería haber ninguna barbaridad. Querida Noelia, muchas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un beso enorme, un beso grandote, grandote, grandote. Te esperamos el viernes 2 de diciembre acá en San Rafael. Agéndalo, agéndalo. Un beso a los cuatro, por ahí. Un besito. Chau, chau. Buen fin de semana. Chau, chau. Adiós. San Rafael 101.1 Malargue 103.9 General Bear 104.1. En el mundo, ¿dónde nos encuentra, querido Marcelo? www.radialradio.tv. Señores, tenemos la visita de esta noche, 2242. Estamos recibiendo en pocos minutos. ¿Usted sería tan amable de decirle a la gente de recepción que le abra la puerta a nuestro invitado? ¿Cómo no, Fernando? Gracias. Sí, sí. Sí, señores. Dos secretarios al pedo estamos pagando. 2604-335725. ¿Tenemos algún mensaje, querido Álamo? Sí. Bueno, chicos, ahí le mando los nombres. María Rosa Gallo, Andrea Barbieri, Jorge Martínez, Luisa Culió y Marta Olbartini. Bueno, espero sacarme algo, chiquito. Y les confirmo que sí, que voy a ir a la fiesta de la terminación del programa y quisiera una entradita para mi hermana, para no ir sola. Les dejo un besito. Lucy, escuchame una cosa. Mi 3, 890. Espero sacarme algo. Lucy, mira, la idea es que nos cuentes quiénes fueron los dos protagonistas, la pareja. Hay una que está. Sí, una que está. Si tenés la femenina, te falta el masculino. Claro, porque me nombraste al extra. No me nombres todo el elenco porque ni yo me acuerdo y no te lo voy a discutir. Pareja central, protagonistas masculino y femenina de la telenovela tan famosa, La extraña dama. Y estás muy cerca. De los femeninos que nombraste, está. Está. Hay una que está. Sí, señores. Te falta el masculino. Y la entrada, la entrada la tenés, Lucy. Tengo mucha entrada para cumplir con gente auspiciante. Vos sos una invitada. Especial. Especial, que esa entrada corre por cuenta de Locos por la Radio. Claro. La otra no te la podemos regalar, Lucy. Exactamente. Comunicate con el capitán que él te va a hacer la venta de la otra tarjeta. ¿Tenemos otro mensaje? Los protagonistas de la novela extraña dama son Paulima, Paulina y Fiamma. Soy Zunilda Romero. Mi número de documento, 915. No era el personaje de Plaza Sésamo lo que preguntaste, ¿no? No. No, lamentablemente no. Repetimos. A ver, por ahí estamos comunicando mal. Vamos a hablar con Clave. Usted. Vamos a hablar con Clave. Personajes centrales de la telenovela. Personajes masculinos y femeninos, protagonistas de esa extraña dama. Recién una de nuestras oyentes nombró en forma correcta alguna de ellas, era el personaje central femenino. Pero me nombró gente que no sabía que había existido. A mí me gusta apoyar una con papas. Así que bueno, ¿tenemos más mensajes? Largue, 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 largue. Vamos, querido Álamo. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Mi nombre es Franco Nimis. Mi DNI es 40 070 312. Me gustaría participar por la bolsa de alimentos. Dale. La cena o los auriculares. Bien. Un abrazo. Grande, Franquito Nimis. Un abrazo grandote, Franquito. Y me divino el número de documento, el nombre, clarísimo, el mensaje. ¿Quiere participar por esto? Por la bolsa de alimentos. Sí, señores. Estamos con la segunda consigna de la noche. Se va el lomo de sabor a mí, el que corresponda en forma correcta en los próximos minutos. Vamos a ir a un temita musical que nos va a regalar nuestro querido Álamo. Y al regreso recibimos a nuestro invitado de la noche. Locos por la radio va a ser una de esas noches especiales. Señores, 2604-3357-25, mandá tu mensaje de audio. ¿Tenemos mensajes de audio, querido Álamo? Largue un par de mensajes. Hola, buenas noches. Mi nombre es Franco Nimis. Mi DNI es 40-070-312. Me gustaría participar por la bolsa de alimentos, la cena o los auriculares. Bien, Franco, ya te lo habíamos notado. Gracias. Tenemos. Luisa Culió y Jorge Martínez. Espero que sea la respuesta. Bueno, les dejo un besito, chicos. Casi, Lucy, no. Casi, casi, casi. Casi, Lucy. Mirá, vamos a tirarte una mano por fiel oyente. El personaje femenino es correcto. Falta el masculino, el representante masculino de esa novela. Sí, lo tenés en la puntita de la lengua. Te tiramos una data más. Para darle una mano. ¿Usted dice, Capitán, que sí o que no? Y le puede sopar la billetera a otro, si usted da una pista. Bueno, listo. La inicial. ¿Eh? La inicial del nombre. La inicial del nombre. Ahí está. Y apellido. Chicos. O si no, una vocal. Sí. Que esté en el medio del nombre. Y si no, ¿qué mascota tenía? Mascota Center Shop. Che, Mascota Center Shop se va con la bolsa de alimentos de esta noche. Vamos a tirar la tercera consigna y vamos a dejar dos consignas en el aire. Querida negra, tenemos la tercera consigna de la noche. Sí, por supuesto. Largue, largue. Aguantá que me ponga un poquitito más cerquita. Sí, pégese ahí a Marcelito. Y tenemos la tercera consigna. Queridos oyentes, participen, vamos, busquen, agarren el libro, pongan... Oh, oh, que piense la gente. Que piense la foca. No, que piense la gente. Dale. Bueno, tercera consigna. ¿Quiénes fueron los actores argentinos que protagonizaron la famosa serie Mi Cuñado? Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Che, muy fácil. Mi cuñada. Mi cuñada. Mándeme mensaje. 5725 y se va a hacer acreedor a la cena para dos personas mañana a la noche en ritual. Una cena para dos personas, señores. Se va, ¿eh? Epa. Así que, ya saben, tenemos dos consignas en el aire. La primera que quedó, los protagonistas de la famosa telenovela argentina, esa extraña dama, los dos protagonistas, y ahora los protagonistas, los actores protagonistas de la serie famosísima Mi Cuñado. Señores, ¿qué pasa? No, que acá siguen mandando, escriben. Ema, Ema desde Buenos Aires. Ema, te mandamos un beso grande. Felicito por el programa, la próxima vez lo veo. Y después hay una chica rubia, dice Claudia242. Claudia, gracias, 242, estás participando por algún premio que quede. Te recordamos que nos acompaña a Netgame, a las Cuaga 21, celulares San Rafael y el CELU con sus siete locales. Jeremías, celulares en Comandante Sala 126. Subo y materiales ahí en la avenida Hipólito Yrigoya en 2009. Sí, donde conseguís todos los materiales. Para, para, para. Vamos que hay que poner ritmo porque si no, no llegamos, capitán. Yo creo que ganó Lucy. ¿Ganó Lucy? Sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Bueno, lo discutimos en dos minutos. Señores, vamos a recordarles que estamos recibiendo a un invitado de lujo esta noche aquí en Locos por la Radio. Una noche, una cita con la mundo, nos encontrás en www.dialradio.tv. Lucy, querida, tengo que decir que sos la ganadora del lomo de sabor. A mí es correcta tu respuesta. Es más, nombró todo el staff, hasta la utilería, viste, que dijo... Fuerte el aplauso para Lucy. Sí, fue un error el productor. Sí, señora. Jorge Martínez y Luisa Culioc. Excelente respuesta. Queda la tercera consigna que se va por la cena de ritual. Mañana en la noche hay en Sarmiento y Ameguino. Que nos respondan quiénes fueron los dos protagonistas masculinos de la serie. Mi cuñado. Mi cuñado. No, quién no va a recordar. Señores, momento de esas noches espectaculares que te brinda la vida, la juntada de amigos, esas posibilidades de compartir momentos únicos. Tenemos en nuestro estudio, después de un tiempito... Arduas negociaciones. Arduas negociaciones. De tener el placer y la alegría de compartir un rato con este gran músico que viene recorriendo años, caminos, escenarios, historias. Vamos a estar esta noche con este conocido músico alberense y le damos la bienvenida con un fuerte y caluroso aplauso de nuestro querido operador Álamo. Gracias, Gabriel. Gabriel Iturbe, bienvenido. Gracias, Gavito, por estar con nosotros esta noche. Un placer para nosotros. No, por favor. Mirá qué presentación. Acercate un poquito más, compadre. Mirá, mirá. Mirá el apoyo al micrófono que te puse. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por venir. No, la verdad que estaba en deuda. Pero esas deudas, viste, que ya son morosas y que hacés plan de pago y todo eso... Estabas en veraz. Estabas en veraz. Sí, tenía que venir y dije, no, no le pude fallar a los chicos, a Fer, que estuvo... Fer, siempre, ¿eh? Sí. ¿Puedes venir este viernes? Fer, ¿sabés qué? Estoy en... Y después cuando quise... No, estoy en España, me dice. Bueno, bueno, tuve que viajar por cuestiones laborales. Sí, por trabajo, por un montón de cosas. Me mandó Samito. Trabajo. No, no. Trabajo, dicho así. Sí, perdón, chicos, que le esté dando un poquito la espalda. No, no. Los ángeles no tienen la palabra. Muchísimas gracias y buenas noches, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Che, Gaby, un placer tenerte. De verdad, quería hacer mucho tener este ratito, esta charla. Esta charla... Esta más allá de una entrevista de compartir... Soy un gran fan de los músicos. Amo la música y amo a los tipos... Doy fe. ...que le dedican la vida a esto. Y como para entrar en calor, nuestro amigo capitán va a cumplir uno de tus deseos, de tus exigencias para venir esta noche. Nosotros a las estrellas, a las estrellas, le preguntamos qué es lo que... ¿Cuáles son tus pretensiones? ¿Viste? No te voy a pedir 10 toallas negras como te diría, Gustavo. No, las tenemos también. Las tenemos también. Lo que pida lo tenemos. Tenemos también. Sí, Gabriel, para... Yo me voy a dedicar, mientras ustedes siguen con nuestro invitado, se van a preparar acá un poquito. Usted va a ser Mauricio. Exacto. Gaby, para comenzar un poquito esta charla, un poquito íntima. ¿Quién fue el que te presentó a tu novia que sigue siendo eterna, que creo que es la música? Esa novia eterna. ¿Quién fue el que te llevó a conocer a esa mujer llamada música que te enamoró de esta manera y le dedicaste prácticamente todos los años de tu vida? Mirá, te voy a dar vuelta, pero con una torta, porque ni la esperaba la respuesta. Dale. Mi familia siempre... En mi familia fueron músicos, mis tíos, mi viejo. Mi viejo, en una época cuando tenía 17 años de Villatuel, de hecho le mando un gran saludo a toda la gente de Villatuel, a los 17 años él fue a Si No Sabe Cante. Si No Sabe Cante. Con Galán. Con Roberto Galán. Y cantó, ella ya me olvidó, yo la recuerdo ahora. El querido Fabio. Ganó. Ganó la guitarra, el canario, y el sueldo... El canario, es verdad. Sí, está verdad. Y el sueldo de dos años. Y siempre, se llamaban los caudillos, era un grupo folclórico. Por ese lado viene la rama de la música, que es la que creo y es la que me inculcó. Entonces yo empecé, cuando tenía 10 años, 11 años, a imitar a Leonardo Fabio. Y la verdad que fue una experiencia re linda en las navidades, en los almuerzos, en el fin de semana. Y ahí empezó. Mi vocación hacia la música y enamorarme a la música. Después consigo dar con los hermanos Sol, que les agradezco totalmente. Fueron los que me ubicaron en el mapa, decían, mira, nene, los acordes son así. Bien. Y recuerdo que me contaban historias de ellos de ir al Cosquín y no entrar nunca. Y que en el Cosquín estaba la fila Argentino Luna, todos para entrar, y no entraban tampoco. Y no quedaban. Los hermanos Sol, si vos preguntás por ellos en General Alvear, son una eminencia en el folclore. Y la verdad que, conjuntamente también con Anselmo de Mendoza, que fue un gran conocido compositor, perdón, mirá que salido. Aficia este programa, vinos argentinos. Bien. Mirá cómo te recibe Capitán. Salud, eh. Salud. Salud y saluda arriba a Anselmo de Mendoza, que me enseñó muchas cosas. Sí, congenio. Che, qué lindo, qué lindo. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Encima somos... Cuando me llevaste, Gabriel, ahí, cuando ya nombrás a Fabio, ya me enamoré. Viste, cuando yo soy amante de la música vieja, como el tiro a aprender de memoria ese. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera. Vos tenés que traíte a un rockero acá. Leonardo Fabio, como Palito Ortega. Perdón, el Cassani, le digo, lo había, de completo. Sí. Toda esa gente eran los rockeros de la época. Sí. Compositores como nadie. Y la verdad que aprendí mucho de ellos. Y vengo mamando muchos de ellos y los transmito en las canciones. Por ahí la gente no se da cuenta, pero yo, entre líneas, los nombro. Leonardo Fabio, Nino Bravo, Silvio Rodrigo. Quiero, te interrumpo para brindar y dejarte que nos sigas contando. Bueno, queremos tomar. Salud. Queremos brindar y tomar un traguito. Salud. Salud, chicos, qué linda noche. Salud a la gente. Estas son las noches mágicas. Está buenísimo por ahí lo que dice Gaby, porque creció con una rama de música, es decir, muy variada, que están nombrando artistas sumamente grosos, fuera de la, por ahí, de la rama de la música que, por ahí, él hace, pero se nutrió de tipos que yo creo que es la década gloriosa esa de la música. Fue una eco, sigue siendo la eco, la década dorada, pero ¿sabes por qué? Porque sus letras, no hay una letra que supere a otra, siempre hay letras lindas y hermosas y hay circunstancias diferentes y momentos diferentes. Pero yo creo que la época de Silvio Rodríguez, digamos, época dorada de Silvio Rodríguez, conjuntamente, saldando a la distancia, Leonardo Fabio, Nino Bravo, si vamos al folclore, me encanta a mí, Hernán Figueroa Reyes, toda esa época fue una época explosiva en la poesía, que nutrió a mucha gente que tenía un poquito de oído, que quería escuchar algo lindo, fue entre los 50 y los 70, tuvimos las mejores letras, salvando los tangos anteriores de la época del 20. Pero bueno, estamos en una época que estamos desglosando el machismo y el tango era, si me meto en ese, era muy machista, muy sufrido, era el tipo que sufría y todo eso, el que fumaba, el que estaba en la esquina, el que esto y lo otro. Y vos veías o escuchabas una letra o alcanzabas un video de Nino Bravo o Leonardo Fabio, y son esas canciones que te quedan para siempre. Sí, son letras que creo que quedan en el tiempo, quedan para siempre. Te cuento una anécdota, perdón. Dale. Que jamás te va a pasar en la vida. Dale. Que a mí tampoco, pero me pasó. Dale. Estoy en Sadeik en Buenos Aires, bueno, estoy en la línea por cobrar Sadeik, ¿qué iba a cobrar? Lo que había hecho en un año tocando ahí, bueno, Sadeik paga cuatro meses la artista, paga mal. Bueno, no importa. Estoy con mi amigo, que es Mauro Salinas, era el guitarrista en esa época de Viejasepa, y estamos hablando, che, mañana tenemos que sacar el pasaje temprano para generar alvear, así vemos nuestras hijas, qué sé yo. Bueno, listo. Y eso me toca el hombro, me doy vuelta, Donald. 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 Sí, por supuesto. Donald. La solas y el viento. Sí, hombre. Sucundum. También, ¿viste cómo te quedó el sucundum? Los mejores temas también, por eso te digo, momentos y circunstancias. Estás en la playa, yo canto en la solas y el viento. Me toca, dice, ¿estás hablando de General Alvear de Mendoza o de Buenos Aires? No, no, de Mendoza. Dice, ¿puedo hablar con vos un momentito? Sí, qué sé yo. Donald. Yo soy de General Alvear, dice. Yo vivía en Oeste, tenía una panadería con mis padres, y a los 17 años me vine acá a Buenos Aires. Mirá. Dice, y me dio, nos cruzamos los teléfonos, todos, estuve charlando un montón de tiempo, y esas cosas, esa vivencia que tuve cuando fui a Buenos Aires, una de las vivencias hermosas, que Donald me toca el hombre y me dice, che, ¿vos sos de Alvear, como yo? De Mendoza, como yo, mirá. Dice, Donald, que clavó esos 4, 5, 6, 10 temas, películas, todo eso, y el tipo de una panadería saltó a, porque quería ser músico y quería ser música, fue la misma época de Palito Ortega, que te estoy hablando de Silo Rodríguez, por eso te digo que hubieron muchas canciones lindas, que entre los 60 y los 80, que mamé, y que de ahí les trasladé al rock como pude, o como se me ocurrió en ese momento, y bueno, uno va madurando, y bueno, hoy hay canciones que, por ejemplo, hoy te escucho, como te estoy nombrando Donald, Leonardo Fabio, Nino Bravo, te nombro Coldplay, hoy, ¿me entendés? En sonido, en composición, en estrofa, puente, en estribillo, por más que sea en inglés, que no entiendo un pedo en inglés, pero más o menos me ubico y voy creciendo en eso y aprendiendo, porque es un aprendizaje. Continuamente, día a día. Che, Gaby, arrancamos por ese romance que te presentó, o los que te presentaron a esta novia eterna, que es la música. ¿Qué era el primer tema que compuse a los 14 años? Pero antes de que nos compartas ese tema, quiero seguir ese hilo finito, porque empezaste a contar cosas maravillosas de cómo fue tu primera relación, tu primer acercamiento a esta novia eterna, que creo que es la música. Sí. ¿Cuál fue, si lo tuviste? Viste, esa primera discusión con esta pareja, la música, o el primer desencuentro, el primer, por ahí, golpe, bajo, ¿lo tuviste en algún momento? ¿Recordás cuál fue? Sí, imagínate, locomotora Castro, que estaba muerto y pegó el piñón, sí, sí, lo tuve, la distancia. ¿La distancia? La distancia. Hay un disco que se llama Todos van, que el arte de tapa le hizo Nicolás Lilith, un gran amigo nuestro, que en el arte hay unos ñu, te lo voy a explicar, ¿sabes un ñu? Algo, muy general. Bueno, en relación al geográfico, el ñu... El ñu es como un toro, un búfalo. Un búfalo chiquito que camina casi mil kilómetros para comer y pastar. Bueno, es lo que nos pasó nosotros de General Alvear a Buenos Aires, mil kilómetros. Nos representó como un ñu, en Todos van, en ese disco. Muy representativo y eso fue lo que nos pasó. Llegar a Buenos Aires fue un piñón descomunal, porque llegamos y pasó lo de Cromañón. No había lugar para tocar. Íbamos con todas las intenciones de pelearla y toda, y no solo que tenías que pelearla, sino que esperar la pelea. Esperar que te dieran fecha. Exactamente. Lo lindo que nos pasó fue tocar en el Teatro Luis Fuerza, el primer recital que hicimos fue el Luis Fuerza, en San Telmo. Fue el primer teatro que también hizo Sumo, por ejemplo. Sí, sí, en San Telmo. Creo que existe el lugar. Sí, no, sí. Un teatro para 200 personas, capacidad llena, fue increíble, y yo dije, yo quiero esto, ya está, listo. Ahí fue como que firmaste, como que diste el sí. Ahí dije el sí. Diste el sí a tu novia, la música. Te estoy tratando de poner esta fantasía de la novia, tu música, porque realmente es una historia, son historias de amor, que nacen en este caso con los artistas con voz, con la música, otros con las tablas, con el teatro, con la poesía. Sí, con el mecánico, todos son artistas, como digo yo. Exactamente. Viene esta gran fiesta de novios ahí en el Teatro Luz y Fuerza, en San Telmo, Buenos Aires, y te da un respiro, y viene esa luna de miel con la música. Sí, vienen muchos viajes, vienen muchas actuaciones, empiezan los grandes escenarios, donde empezamos a conocer los grandes artistas, eso que vos añorabas y decías, ¿cómo puedo estar con estos artistas? Vienen los sueños cumplidos, viene el Quilmes Rock, bueno, el Andes Vivo Mendoza, pero tuvimos dos Quilmes haciéndole soporte en ese momento en Buenos Aires a Virus, Divididos, bueno, muchas bandas que nosotros idolatramos, Los Piojos, y termina siendo el productor nuestro de uno de los discos, el guitarrista Los Piojos. Mirá. Grabando, en la Quinta de Los Piojos, grabando otro tema, porque se le ocurrió a Tavo, en su momento Tavo, que la verdad que también saluda al cielo a Tavo. Salud, che. Genio. La verdad que Genio, le debo mucho a él, porque nos abrió las puertas gigantescas de Buenos Aires, entendió mucho lo que estábamos viviendo, entonces nos empezó a decir, no, ustedes no van a grabar con este equipo, ustedes van a grabar con el mejor equipo. Ustedes no van a grabar acá, van a grabar en el estudio mío, donde yo grabé. Y este tema, este tema es para Peteco Carabajal. Hola Peteco, ¿cómo estás? Así como te lo cuento. Sí, sí, me lo has contado. Sí, Tavo, qué sé yo. Después venía a la Quinta, yo pensaba Peteco, que estaba en Santiago del Etero, qué sé yo. No, vivía a 15 cuadras ahí, la Quinta de... Metau. Paso del Rey, ¿no? La Quinta de Los Piojos, donde tenían... De Los Piojos. ...donde tenían el estudio ellos. Y un día llegó al estudio Peteco, y cantó la canción que compuse, y le puso los violines, todo... Puede ser, perdón, creo que vi ese video. ¿Me lo mandaste alguna vez? Creo que te mandé fotos de eso. O fotos, que lo vi y dije, qué soñaba. Y, pero, imagínate para un pibe como yo, que tenía 16 años, tocaba en la plaza departamental ahí en General Alvear, transpiraba como loco, como en este momento, pero está, transpiraba para hacer los temas y demostrar... Te podés poner en pelotas acá, acá se puede hacer lo que vos quieras. Y después, en un momento, encontrarse con ídolos, y que, che, me gusta esta melodía. Y le meto el violín y empiece... ¿Puedes recordar un pedacito de eso? Sí. Unos que se vuelven, otros que se van Intercambiando miradas Largo es el camino Que hay que transitar Llevando un sueño en la espalda Que cada vez Pesa más Bueno, la puedo escuchar como espuma de mar Con Peteco Carabajal, Vieja Sepa Fue una experiencia descomunal para mí Nunca pensé, porque vos pensás, no sé, viste esos sueños estrambólicos Bueno, nunca lo pensé Y él estuvo ahí Y estuvo con su humildad y con su experiencia Y la brindó y se abrió a todo Eso es lo que nos hizo Tavo Crecer como músico y como persona De ahí al otro día Que no se termine ahí Eso fue un martes, ponele, el miércoles Che, Ricardo Yo pensé, Ricardo Ricardo, hay un tema que es para vos Porque era así, Tavo Vénganse al estudio Bueno, nos llevó Tavo Tenía un Citroën Sara en ese pueblo Quinta de divididos, caemos Me acuerdo que caigo con el guitarrista Billy Y no sé qué más Bueno Ricardo Mollo Nos recibe Él es una sorpresa para Tavo que nos quería dar Y bueno, Ricardo Mollo también participó de ese disco Ese disco Cantando y poniéndoles la guitarra Que se llama Aventura del Cemento Ese disco, Gaby, marcó, creo que en ustedes Un antes y un después en Vieja Sepa Un antes y un después en Vieja Sepa Que es el piñón que te estoy contando Los altibajos que sufrimos cuando llegamos a Buenos Aires Como toda gente en el interior Sí Las vivencias lindas, las vivencias feas Y te estoy contando las vivencias hermosas Porque esto es algo maravilloso que nos pasó Que nos queda Yo me acuerdo que Ricardo Mollo Ya habíamos grabado el tema Fue el que nos grabó Le puso el mini CD No sé qué El estudio gigante que tenía de vidos Que hoy lo tiene Graban ahí Y él estaba en una En otra habitación Y salía y decía Che, ¿les gusta lo que hago? ¿O quieres que haga otra cosa? Y qué voy a decir Y Tabo que era fanático de Mollo Decía Pero Ricardo, hacé lo que vos quieras Entonces Fue una vivencia hermosa Si te Empiezo a contar Todo lo que hoy hubo en Vieja Sepa Te puedo decir Que fue un matrimonio de esos Que Me gusta recordar Por supuesto Porque te dejó Yo creo que Más allá de esas penas Y alegrías que te deja Cualquier relación Cualquier momento Fueron, yo creo que Momentos inolvidables Para el rock argentino Vieja Sepa Señores Estamos con Gabriel Iturbe Esta noche Aquí en Locos por la Radio Esta sí es una juntada Querido Marcelo Como la que nos gusta a nosotros hacer Estamos con Con un gran tipo Una gran persona Y con un músico De la puta madre Así que Disfruten esto Porque no No se da muy seguido Y les cuento Que por ahí hoy Nos vamos a pasar Siguen los premios Seguimos recibiendo Tus mensajes Al 2604-3357-25 Mientras seguimos compartiendo Un poquito de la historia De Gabriel Iturbe Che Gaby Vieja Sepa Ya recorriste ahí Llegaste a Buenos Aires Te empezaste a A romper La cara De esos papos De alegría ¿Cuál es el momento Que vos tenés que decir Este es el momento Que quiero Que quedó Marcado Para toda la vida De Vieja Sepa Un momento Un instante Que Decís Toque el cielo Con las manos Te puedo decir El cielo Y el infierno Dale Toco el cielo La cuerda De los nervios De los nervios Y agarré Entonces yo La electrocutica Empiezo Los cinco patitos Se fueron a bañar Y el más chiquitito Y el más chiquitito Lo único Lo único que se me ocurría Y original Es hacer es Los cinco patitos Que todo el mundo Lo sabe Entonces empecé a hacer eso Y empezó Las cincuenta mil personas A cantar Los cinco patitos Se fueron a bañar No sin que cobrosa Ahí que después No, no sabe Pero Fue algo Que me marcó Un antes Un después De salir De una solución En un evento Tan importante Como ese Tan importante Tan importante ¿Qué fue? ¿El cielo o el infierno? Eso fue el cielo ¿Y el infierno? El infierno fue Cuando Ah, esta es la primera Que lo voy a contar En vivo Dale ¿Se puede? Sí Exclusivo Tomate un trago Y Es una pelea De jacepa Interna Sí se puede En Valdomero y Varela Vos conocés muy bien Ahí A media cuadra De la estación De Varela Te puedo contar Una historia También espectacular Gente brava Por ahí Sí Pasaba el encha Chicago El Boy San Lorenzo Los Nene Viste que para Da para un asado No, no sabe Lo que fue Nosotros teníamos El carnicero El carnicero Enfrente Un kiosquito Y una vuelta Voy a comprar unos puchos Del kiosco Enfrente de Valdomero Y Varela Caen cinco camionetas Negras De esos Estilos presidenciales Se baja ¿Cómo se llama Este de Boca? El que era El abuelo En su momento Eliseo Amigo del señor Porque hay una facción Ahí Entraron todos Y me dice el del kiosco No te voy a ir ¿A dónde voy a ir? Entraron todos así Dame todas las cervezas que tenga Creo que es un exalto Dice no Te las vamos a pagar Y ahí le conocí al Al Rafa Dice Pagaron todos Dame todos los puchos ¿Cuántos tenés ahí? Dame todos Esa violencia Acá no pasa Eso me pasó Cosas así Y se iba el tipo Tiritando Se quedaba el kiosquero Tiritando Con un montón de guita así Que se le habían llevado Todos los puchos Todas las cervezas Todas las gaseosas Todo todo Y yo me quedé con él charlando Y fue un nuevo pucho Y nada Contándole Jamás había vivido una cosa así Por ejemplo Infierno ¿Lo dibujamos como infierno? ¿Eso no? No No Historia No, es una historia El infierno fue una cosa que El infierno era un boliche tremendo Sí Estaba el cielo Y el infierno Los dos boliches Nosotros se nos da la oportunidad En el 2008 2009 Ir a Pinamar Un mes Pago Fuimos Presentaba Fiat El Fiat Punto Y el 580 En esa época Ah mira vos Mandaron a hacer la bandera Italia De vieja cepa Tocábamos un cocodrilo Nos contrató por tocar Tres días En la semana Ahí en Pinamar ¿En el Q no tocaron? ¿Ah? ¿No pasaron por el Q ahí en Pinamar? Sí Pasamos Sí Fuimos a Q Todas las bibliotecas me conozco Todas Mirá vos La verdad que fue una experiencia hermosa Un mes en Pinamar Eh El tema fue cuando el gerente de Fiat Cae a la casa Y dice Me gustaría contratarlo ¿Cuánto vale vieja cepa? Bueno Todo eso En vez de que una compañía venga O Sony BMG ¿Cuánto vale? Esto es lo que estoy contando Es algo Muy personal Muy personal Que quizás a alguno de vieja cepa Le caiga mal Pero Estamos distendidos Así que lo voy a contar Bueno Exclusivo Eso fue el infierno Para mí ¿Cuánto vale vieja cepa? Me dice Nos dijo así Porque los quiero lanzar con el nuevo auto Que sus temas vayan en Eh Que me acuerdo que fue basónico Y no nosotros En vez de escuchar Viste que vos prendías No sé Antes compras un auto Y prendías el Un demo adentro Grabado Le dice Pongo vieja cepa Y les doy una plata Que en esa época Era una casa para cada uno Muy buena plata Muy buena plata Sí Viniendo al interior Todo eso Muy buena plata Y la 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 proyección Para toda la latinoamérica Para toda Europa Todo lo que era Italia Todo eso Que es donde venían los autos Y los otros Integrantes de vieja cepa Dijeron que no Entiendo algo Por qué no Dijeron Porque dicen No, lo que pasa Es que nos quiere comprar por poco No Habíamos ganado ese año Justo el premio A Uno de los mejores discos del año En 2009 Que fue buscando Entre las cosas algo más El que le da nombre al disco El tema Eh Salió quinto En En el ranking De mejor tema Del rock nacional En el 2009 Y entiendo que vieja cepa Pensó que ese año La pegaba Entonces quería un poco más Yo venía No importa Recién divorciado Todo eso Yo quería ya Las cosas ya Ese tema Exactamente Es el infierno Del monopolio Y asociados Que se dan besos Y abrazos A costillas Que joven estaban ahí ¿Eh? Iba a preguntar ¿Sos vos? Puede que esta vez 2009 2009 Hicieron el favor Pero tenés que el sonido Tremendo Si a tu libertad Le han puesto precio Los abogados Del infierno Que tiran siempre A favor Del monopolio Y asociados Que se dan besos Que por ahí Recién Cuando hablabas De ese tema De la anécdota Que decimos Que yo venía Recién divorciado Puede pasar O no pasar Siendo músico No siendo músico Pero ¿Qué es Lo que más Pierde generalmente Un músico Gana muchas cosas Como decís Todo esto Toda esta experiencia De vida Pero cuando te vas De un lugar Como Alvear O como San Rafael De un poblito A la gran ciudad Y te encuentras Con ese mundo Que es totalmente Distinto para vos ¿Qué perdés? ¿Perdés todo ese tipo De casos? ¿O ya estabas casado? ¿Tenías hijas? No, lo que perdés La distancia Te hace perder La emoción instantánea De llegar a casa Comer La buena comida Que no importa Si sea un fideo O el pastel de papa Lo que sea Perdés todo eso En la distancia La familia en sí Sea solo Tengas tu mujer Tus hijos Tu madre Perdés eso La distancia Pero son cosas Que se pierden Para ganar otras Eso es El sacrificio El sueño El perseguir Un sueño El perseguir Perdés Es como digo yo Se gasta la alpargata Pero en el transcurso Vas ganando Pasos Con lo que quiero decir Es eso El sentimiento puro De la vivencia De la familia No lo teníamos Ninguno allá Porque todos Éramos del interior Entonces Entiendo esa confusión Que hubo en ese momento Decir Ya la pegamos Ya la pegamos Y te digo Que esta es la primera vez En mi vida Que lo cuento en radio Y Gaby Por ahí Marea Marea un poco Eso cuando El éxito marea Es decir No Nosotros no Mareo Porque no Te puedo decir Que dejamos pasar el tren Dejamos pasar un tren Re lindo Hermoso Y yo me Me enojé Mucho con eso Hubo un quiebre Antes y después Dejamos pasar un tren Que era el tren Yo pensé Que era el tren Y lo dejamos pasar Porque como éramos Como Era La división Era 20% Cada uno Éramos 5 Y teníamos que decidir Entonces La situación de cada uno Era diferente En ese momento Diferente en el sentido De sentimiento Porque La igualdad Era la misma Comíamos lo mismo Fumábamos lo mismo Tomábamos lo mismo Tomábamos en el sentido De vino Agua Todo lo mismo Pero en el momento De subirnos al tren Yo me quería subir A ese tren Hermoso Porque Ellos pensaban que Por ejemplo Una compañía De autos No te podía ser Tan Conocido Como una compañía BMG Sony Perdón que las nombre Yo al revés Pensé Que una compañía De autos No iba a conocer Mucho más Que una compañía De músicos Pero bueno Ahí con la metáfora Que ponía Siempre que te toca Subirte un tren Por ejemplo Más en un grupo Por ahí no todos Van igual Vivian un equipaje Como puede ir uno Dos O tres Por ahí a algunos Les pesa más el equipaje Y bueno Es difícil por ahí Si no Si lo entiendo Yo que es difícil Lo que pasa que A ver Que te costaba Subirte al tren Y probar Te puede bajar En la primera estación Si no Si por supuesto Che Gaby Yo escucho Tu historia La historia De la música De esta relación Que tenés con esta novia ¿Te hizo alguna vez Esa Esa preciosura que tenés ¿Te hizo algún desplante Esas noches que decís Che Viste Yo me imagino Compositores Poetas Músicos Que tenés algo adentro Para decir Tenés una letra Y le buscás La tocás La acariciás De una forma U otra ¿Te hizo algún desplante Esta guitarrita? Siempre No Esta no Y muchas más Siempre Siempre Pero hay canciones Que les he hecho En diez minutos Otras En ¿Ambora a primera vista? Eso de diez minutos Sí Diez minutos Como te digo Diez minutos Hice Una gran De Beatles Do Sol La menor Fa Y me salieron de minutos Otros acordes Y otras que me tardaron años Y cuando te digo años Diez años Bien Perdón Hay un abanico Descomunal Porque es Según también El ánimo Yo creo que es una Son colores diferentes Entre el ánimo Del artista También La historia Lo que repite Lo que le pasa Y Trasladar un papel Y que el otro día Te levantás Y no te gustó Y tachás Vos lo conocés muy bien Porque Gaby Te hago una pregunta Que por ahí No sé si Por ahí Fabio Cuando Vos Sos Compositor ¿No es cierto? Hay algo que Vos pensás primero En la música Y después en la letra O plasmas la letra Y después le acomodás la música Es muy difícil Para mí Perdón Para mí Plasmar la letra Y después ponerle música Es muy difícil ¿Por qué? Porque yo mamé música De muy chico Entonces yo primero voy Con Con una melodía Creo en la melodía En el puente En el Antes del Escribillo Hay puentes Hay un montón de cosas Que decir Musicalmente Entonces yo por ejemplo Largo un do Yo me puedo quedar En el do Diciendo cosas Hola ¿Cómo estás? Qué lindo es el día Qué lindo es el sol Y pasa un sol Pero ¿Qué pasa? Te puedo armar Una canción Con cuatro acordes Y hacer un puente Antes de un estribillo Y me enamoré de eso Me enamoré de una fórmula Y sobre esa fórmula Yo escribo también Lo que hago son poemas Que a veces se encajaron Por eso hay un tema Que se llama Poetango En uno de los discos Y le puse Poetango Porque es un poema Que después lo hice tango Es simple Es recortito ¿Pedacitos? ¿Chiquirín? A ver No tengo el transporte Pero bueno Dice así A ver Decime ¿Cuánto valen Tus besos esta noche? ¿No ves que estoy dispuesto A hipotecar el corazón Y el alma Si querés También de garantía Yo te ofrezco mi vida Por una vida con vos Dame tu silencio Déjame a mí los gritos Que quiero ser el niño Vestido en sudor Corriendo por las calles Llorando de alegría Sabiendo Que algún día Ya no seremos dos Entonces Decime cuánto valen Tus besos esta noche ¿No ves que estoy dispuesto A hipotecar el corazón Y el alma Si querés También de garantía Yo te ofrezco mi vida Por una vida Por una vida con vos Qué bueno Qué bueno Gaby Qué lindo Esas cosas Ese es un poema Que después lo dice tango Che Gaby Perdón Tengo que hacer una pregunta Me quedé con eso Que comentaste De Que hay canciones Que tardan años Sí Años ¿Cómo es eso? O sea Me escribís O sea Te cruza algo Lo vas guardando Tengo una Tengo una Tengo una bolsa Esas firmes Con todas las letras ¿No es cierto? Sí Y voy Cuando compongo un disco Las tengo todas Tengo el disco armado En la cabeza Y todo eso Por ejemplo Mi mujer A quien Amo con todo el alma Le mando Un gran Abrazo A Erika Beso Olvídate Me está escuchando Con mis dos hermosas hijas Ahí Con Margarita Y Bernardita Margarita Bernardita Acá está Gabriel Papá Con nosotros Compartiendo una rica Coca-Cola Mientras disfrutamos Esta noche de locos Sí La verdad que Y bueno Ella también compone Y compuse una de las últimas canciones Del nuevo disco Con ella que se llama Todo eso sos vos No me quiero adelantar No No Está bien Pero compuse dos canciones Una se llama Mariposa Amarillo También Y la verdad que Yo saco la letra Y digo Che no Pero esto lo puedo mejorar Ese Es un error Que por ahí comete El artista O el mecánico Lo que sea A veces Para perfeccionarse A veces A veces La excelencia Te hace Tardar En 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 Exactamente Y a veces Peco en eso No tanto Lo largo Pero yo voy Escuchando de disco A disco Y digo Bueno Esto lo puedo Llegar a mejorar Y bueno Pasan estas cosas Que lo mejoro en vivo O te voy contando La anécdota De por qué Salió así Cuando era Cuando tenía 20 años Porque escuchaba otra música Escuchaba Nirvana Me acuerdo en esa época Yo escucho Coldplay O Foo Fighter Que es Nirvana Mejorado Con Con toda su actitud Ahí Y Y la verdad que Las etapas de crecimiento Son esos trenes Que me he subido Y no dudo en subirme Y Si sirve de consejo De algún chico Que está escuchando De aquellos que tienen Banda en Garage En su casa Y todo eso Que escuchen No solo un estilo Sino Muchos estilos Muchos Muchísimos Yo escuché Y sigo escuchando Desde el folclore Porque vos me decías Al principio Algo de 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 Leonardo Fabio Y Fabio sí Pero Fabio hacía canciones Melódicas Que si yo te la traslado Ahora al rock O te hago una canción Pero Te puedo asegurar Que si le hace una No sé Por ejemplo Sirlo los Persas El style Lo tenés así Yo creo que Así como vos decís Yo soy amante Del folclore Divididos Cuando haces folclore Es impresionante Bueno Ahí tenés un ejemplo Revientan Revientan Las chacareras Que hace divididos Son Tremendas Pero te quería hacer Una pregunta A ver Ale Dentro de esto De la música Compositor Como vos Hay algún momento En tu carrera En tu vida De escritor De compositor Que por ahí Esa presión comercial Por llegar a sacar Un tema Te sacó a vos De tus principios Para llegar a escribir Y digamos Este tema lo tengo que sacar En cinco No, no Jamás Porque nunca Tuve la posibilidad Que la Empresa Fiat Me diera Esa posibilidad De apretarme Nunca 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 la tuve Me imagino que tenés fiat Tenés un fiat No, no tengo fiat Lo hubiese tenido Pero esa presión Esa presión por ahí Desvirtúa Desvirtúa Digamos El espíritu Del compositor Yo creo que Sí A veces sí Es según Según No sé Si me preguntás De la música de hoy Te puedo decir Oh Muchísimas cosas Y caigo en ese pozo De no terminar más Y decir El viejo choto Este que piensa así Porque pasa eso Estamos en una Decadencia descomunal Que es un círculo vicioso Sting decía esto Se acabaron las canciones Con Estrofa Puente Estribillo Y que vos ¿Qué es lo que pasaba? Sting decía esto No lo digo yo Pero yo lo vivo Vos en la estrofa Cantás una historia Estás cantando Si querés cantar una historia Cantá una historia El pre-stribillo Fuera como el nudo Y el estribillo Es como Lo que querés decir Entonces vos Venís sufriendo En la estrofa Por decirte Me alejé De la montaña Me encanta la montaña El pre-stribillo es Pero te extraño Montaña Y el estribillo es Quisiera estar Arriba de la montaña Es algo raro Lo que te estoy diciendo Pero lo va a entender Las canciones de hoy en día Es un círculo Nada más No dicen nada Enganchan una con otra Y van otra Otra con otra Otra con otra No quiero caer en ese pozo Que es lo mejor Que te puede pasar Es una mierda Ese pozo Hay canciones hermosas De artistas Descomunales Por ejemplo Uno de los pioneros Antes de caer en este pozo Es calle 13 Que empezó a cantar Por ahí con rimas René Claro Pero René va Contra todo Contra viento y marea A morir A morir Viste Viene de un De un De un País centroamericano Sufrido y todo eso Entonces Él necesita Ser el La bandera Y todo eso De ese pueblo En Latinoamérica Decir algo Decir contar Perdón Es el portavoz Si Y decir y contar Contar y transmitir Y crear una historia Tramitir Yo creo que si la vida Te dio la posibilidad De estar arriba del escenario Para influenciar a gente Hacerlo de la mejor manera Por supuesto Eso es lo que creo Es como tener un taller mecánico A ver Tráeme el auto Ay no ¿Sabes qué? Ponerle cualquier bujía Eso es lo que pasa hoy en la música ¿Me entendés? Si Mientras venda Claro No hay ¿Me entendés? Pero bueno Hay gente que llena Cuatro estadios de Vélez Si Por supuesto Todo eso Yo creo que Mirá Gave Por ahí Doy mi opinión En la mesa Estamos viviendo Estamos viviendo un momento En la humanidad Yo creo que va a ser muy decisivo Con respecto a un montón de cosas Y uno de ellos Y pronto Y pronto Y uno de ellos Es para no caer en ese pozo Que decís Porque si no te dicen Uy este viejo choto Pero es un momento importante Porque yo creo que esto Y hoy nos está tocando vivir esto Que creo que hay chicos con muchísimo talento Olvidate ¿Me entendés? Yo escucho Por ejemplo Me gusta escuchar todo Y he escuchado a chicos como Wos Que me parece Que el tipo Desde su manera Trata De relatar y contar Lo que está pasando En historia Y después empieza a desvirtuar Un poco Estamos viviendo Cierta historia rara Decadente En un montón de cosas Sí Pero creo que siempre Nos volvemos a renovar Y volvemos a escribirnos nuevamente Pero para no caer en este pozo Y para seguir contando Esta historia tan bonita De Gabriel Iturbe Y la vieja cepa Y me quedé En el cielo Y el infierno De Gabriel Y la vieja cepa Si yo tuviera que pedirte Che ¿Cuál es el tema Que vos elegís de vieja cepa? Olvídate que estuviste Que eras pertenecidas al grupo Si tuvieras que decir Che El tema de vieja cepa Fue tal Pero No me lo cuentes Decímelo con la guitarra Un pedacito ¿Cuál es el tema? ¿Te voy a dar El tema que Son un acorde No puede ser Puede ser uno Pueden ser dos Pedacitos De lo que vos Te dejaron Alguna huellita Grabada ahí En el cuore El que me dejó Una huella grabada Fue el que nos dio Las primeras puertas En En alvear Para tocar Que era Olaf Un boliche Que estaba al lado De En el que hubo No conocí No conocí No conocí No se ríe Y turbe La mejor Es hamburguesa Y la cerveza Tomaste Y compuse este tema Que se llama Don Morán Que era el dueño El lugar Y creo que nos Identificó mucho Para salir Y despegar Lo que pasa Que después Nos pedían Buenos Aires Y teníamos Que seguir Tocándolo Y salió Quiero contarles Quiero contarles Una historia De un humilde lugar Está al lado De un boliche Concheto Y se llama Olaf 12 de la noche Empezamos A rimar Las mesas Y las sillas Traiga tres Don Morán Yo me mamaré Toda la noche Hasta el amanecer Junto a vos Yo me mamaré Toda la noche Hasta el amanecer Junto a vos Don Morán Que grande Ahí salimos de Alvear Salimos de Alvear Y salimos de Alvear Y Mendoza Cuando llegas A la gran capital Mendoza Y nos piden un tema Que Te contaba anteriormente Había un tema Que se llamaba La loca Si señor Escucha esto capitán Mirá Te hago un pedacito Un pedacito chiquito Escucha esto Y ya es mendocina Se toma unos tragos Se va a bailar Esta media loca No le importa ¿Y qué dirán? Mientras haya música Su cuerpo Su cuerpo Moverá Arriba una mesa Sus piernas Quebrará Como una loca Bailando Sol Arriba la mesa Cambeteando Cambeteando a los vasos De vino De vino Pa' no mojar Se viene Se viene Se viene Todo eso Sos vos Todo eso Sos vos Gabi Si no Pero no soy yo Es ella Se viene todo eso Sos vos Y antes que hable Esa belleza Que tenés ahí con vos Todos esos vos Contame un poquito De este nacimiento próximo Es un tema muy especial Para una persona muy especial Mi gran compañera de vida Y se viene Se viene un disco Hermoso Para mí Y es lo que quiero transmitir Se viene un disco Fogonero Esto Esto se viene ¿Viste? Se viene canciones que Que uno puede llegar A expresar Sin ruidos De por medio Quizás con una guitarra Alguna percusión Y un poquito de teclado detrás Que suena bonito A mi gusta mucho Lo que hace por ejemplo Pedro Aznar Creo que se vienen Tiempos de cambio Después de la pandemia Cambió mucho La forma De transmitir Cambió mucho también La música Que es lo que hablamos recién Pero también La forma de transmitir Y la canción Por eso largo Y lanzo mi carrera solista Con todo eso Sos vos Que es un tema Que Lo pensé mucho Lo pensé Un montón Nunca lo escribí Lo pensé Lo pensé Lo pensé Lo pensé Y cuando se quedó Medo en la cabeza En dos minutos Escribí la canción ¿Se viene la presentación De este nuevo disco? Se viene un nuevo disco Con siete o ocho canciones Con videos Pero Presentando este verano Todo eso sos vos Que es Una canción No te voy a decir Que es una canción Reggae Pero es una canción Muy Muy fogonera Eso Dedicada Esa la loca Ha tenido repercusión Le manda saludos La esquivabazo Pero se la han bailado Esta canción Todo eso sos vos Es una canción Que obviamente Es para mi compañera Y habla De ella Completamente La desnudo Dale Todo eso sos vos Todo eso sos vos La luna Que alumbra Y deslumbra Al caminante Que ya caminó La lluvia Que cae en infiernos Para convertirse En vapor Todo eso sos vos Todo eso sos vos El río que Desgasta la piedra El fuego Que quema el árbol El ruido El llanto Y el perdón Todo eso sos vos Todo eso sos vos Todo eso sos vos El río siete colores Caño cabrales Donde ya me ahogué El desierto Donde pocos Ahogaron sus pies Oh 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 La piedra El fuego Que quema el árbol El ruido El llanto El grito Y el perdón Todo eso sos Genial Gracias Gaby No, por favor, gracias a ustedes Gracias, agradecerte De una forma Muy personal porque estás acá con nosotros Sabés que tengo gran admiración Por tu laburo Te lo he dicho un montón de veces Yo también por el tuyo y no por la tecnología Sino por lo que me pasás a través De los whatsapp Las Esas historias que yo por ahí, viste Que uno, no es que no las cree Pero las creo porque sé que Me ha tocado vivirlas Pero esas historias que vivís vos Las composiciones que tenés Y Te admiro De verdad Yo te agradezco Gaby Pero tengo que reconocer al aire, perdón Esa es la junta de este muchacho Sí, es la junta Junta de este muchacho Gaby, mil gracias Todo eso sos vos Se viene este nuevo disco De Gabriel Iturbe Este gran músico Que les digo que Che, vamos a Usted, capitán Cuando salga Me lo llevo al señor a la esquina Y negociamos El 2 de diciembre Yo le voy a comprometer al aire Qué lujo Mirá cómo me meterá el aire Qué lujo ¿Qué carajo tenés que hacer el 2 de diciembre? Mirá No tengo que hacer Que tengo gira en Filipinas Porque está el mundial No me choriré Es la cena del Grupo Día No, no Grupo Día No, no Vamos a arrancar bien Cerramos esta historia de locos Que hemos inventado este grupo Que ves aquí Ahora sí voy a centrarme Para no seguir dándole la espalda A los chicos Hacemos una cena de despedida De locos por la radio Vamos a invitar amigos Es una gran fiesta El último programa Va a ser en vivo Va a ser en ritual En ritual En lugar Sí señor Y ahí terminamos 130 personas invitadas Es una Es un, digamos Un programa peña Sí señor Sería como En vivo En vivo Como Viste cuando se despidió Se cusé Esos pibes Que más o menos la pegaron Sí Nosotros lo hacemos Conozco Con la radio Exacto Entonces Conté conmigo Olvídate Contá conmigo Contado Señor Viste capitán Vos tenés algo Recolectando ahí Seguimos buscándola Seguimos buscándola Así que Che Gabriel Mil gracias Por estar con nosotros Quiero agradecerte En nombre de Locos Por la radio De Dial Gracias por compartir Tu talento Tu historia Compartir este ratito Esta copita de vino Que es fantástico Pero es que A ver Si no va un ida y vuelta Es gracias a ustedes El espacio que me brindan De poder transmitir a la gente De charlar con ustedes un ratito De poder También Estoy todo contracturado Vengo la semana contracturada Entonces Distentarme con ustedes Me hace bien Seguro que sí Muchísimas gracias Por visitarnos Y bueno Lo único que quiero decir Que pronto Lanzaré El disco solista Que se llama Todo eso Sos vos Una de las canciones Que lleva su nombre Y nada más Podés compartir Con la gente Como lo vengo haciendo Hace 27 años Y el 2 de diciembre Me comprometo En vivo Que voy a estar con ustedes Escúchame Para Ya que garroñamos Garroñamos Tengo una noche Para mí Pues el lunes Vierna y sábado Exactamente igual Podríamos meter un asadito Obviamente Voy a la gorra Para la gorra Para la gorra Yo cocino Invitado Para olvidar A charlar Tiro la gorra He ido Pero para que disfrutes Con nosotros He ido Y me da muy bien Antes que ir a un club Haceme el gran romántico Toma Pasame la gorra Tenemos que armar algo así Pero escuchame Lo que te estoy Esperá ¿Qué dijiste vos? ¿De ir a un lugar? A un lugar Un lugar Puede ser una casa Puede ser Sí He ido Lo he hecho Lo hago Bueno Nos queda alma vieja Vamos a darle un pedacito De alma vieja Nos vamos a retirar No, no Nos vamos a ir Con un tema de la vieja Es necesario Sí Sí, nos vamos a ir Con un tema de la vieja Sí Escuchen una cosa Gracias a todos Por los mensajes Quedaron mensajes ahí Me dice Álamo Mil disculpas a todos Pero Los pasamos para el viernes que viene Sí, los vamos a pasar Para el viernes que viene Recordamos que entregamos La cena en ritual Entregamos El El tequila Entregamos el lomo La bolsa de alimentos La bolsa de alimentos No, llamaron Quedó No, no No, nos quedan todos los premios Chicos Pero Sepan entendernos Tuvimos una noche espectacular Divina Vamos con la zona Espera, espera Dame un segundo Agradecerles a todos Por el aguante Nos estamos pasando Ya seis minutos Dinos a Mito amablemente Y el señor Álamo Que se queda trabajando Que tiene que arreglarle Usted estos minutos Después de Capitán Como siempre Ahí en la esquina Pero Creo que hemos pasado Una noche espectacular Con un músico Espectacular De la hostia ¿Tirá el fin de semana, pibe? De la hostia, tío Que sigue Que esto sigue Seguiría para dos horas más De charlas Así que Gracias a todos Por estar Y desearles A todas las mamis A todas las mamás Que pasen Un muy Muy hermoso domingo Ceci Creo que tenías Algo Para mami Estamos muy Muy a tiempo Pero Bueno Saludamos a todas Las mamás Esas que Siempre están Las que te conocen La que Siempre está Por supuesto Y todos los días Tiene que ser El día de la madre Como también El día del padre Y bueno La hacemos cortita El tiempo En radio Vale oro Y por supuesto Le quiero mandar Un beso enorme A mi mamá María Eva De los Santos Si ustedes la ven Es un metro veinte Y tuvo a esta grandota No sé cómo hizo Pero bueno Le mando un beso enorme Espérame Porque enseguida voy Y obviamente A todas las mamás Le mandamos un beso enorme De la parte de locos Por la radio Acá Señores Recuerden que el 2 de diciembre Estamos vendiendo Las tarjetas que nos quedan Para la gran fiesta De Que se viene de locos Por la radio Músicos en vivo Está como hermitido Gabriel Iturbe Tenemos regalos Para todo el mundo Cena DJ Sergio Yello Candel Va a ser el encargado De esa noche Fantástica Va a ser una de esas Grandes noches Como dirían De los locos Y los borrachos De los 14-22 Grandes fiestas Que tuvimos Capitán Beso para Elena Que te escucha Está en Madrid Está en Madrid Con el negro La vieja Así que bueno Mamá Feliz día de la madre Acá A la distancia Y saludos Para la otra madrasa Que sabe De quien estoy hablando Si señor Querido Marcelito Un beso grande Para Iris Que se recupere De este Mal momento Que está pasando Pero Bueno Como a todos Que la amo Con toda el alma Y un enorme Enorme abrazo Fuerte Para aquellas Que no están También Para todas las mamás Del corazón Que me tocaron Estar en mi vida Por distintas circunstancias No me voy a poner A nombrarlas Pero Todas están Y bueno Generalmente Cuando llegue El día de la madre Es un día En donde por ahí Mirás al cielo Y agradeces Por haber Por haberte Hecho compañía En distintos momentos De la vida Así que bueno Feliz día Para todas las madres Feliz día Para mi mamá Querida madre Para Martita Que está en Malargue Para la mamá Más linda Del mundo Que es mi querida Angie Gracias por hacerme Papá Y darme ese honor A la belleza De mujer Que tengo Gracias Felicidades A todas las mamis El domingo Todos los premios Los vamos a acumular Con los del viernes Que viene Le pedimos disculpas A aquellos Todos que han mandado Mensajes Y no pudimos Sacarlos al aire Ha sido una historia Distinta Una juntada De vidas distintas Espero que hayan disfrutado Esta noche De música De poesía De historias Que tuvimos aquí En Locos Por la radio Te esperamos El próximo viernes A partir de las 22 Gracias 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 a todos Chau 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 Gente Buenas noches Buenas noches A todos Buenas noches Chau